hola a todos muy buenas tardes y bienvenidos a este canal bueno para los que no no me conozcan voy a presentarme yo soy julio césar y este canal está dedicado a recomendar libros de diferente género ahora voy a mostrarles este libro de julio verne y se los voy a acercar un poco más por el sol hoy es que estoy aquí en el sol bueno ya lo vieron más o menos y se llama el país de las pieles viene en el título de este vídeo y es un buen libro lo recomiendo mucho todos los libros de julio verne son de aventuras es para la gente que tiene el espíritu aventurero se trata sobre un grupo de expedicionarios que van al ártico más allá de los 70 grados de latitud y van a hacer una expedición para seguir cazando pieles por eso se llama así el país de las pieles y los que van a cazar osos zorras lobos ratones topos ardillas todo ese tipo de pieles para la vanidad del hombre no llegan a una parte del ártico donde en aquella época del siglo 19 había muchísimo hielo y es se formaban los témpanos como tipo edificios grandísimos bloques de hielo cosa que hoy en pleno 21 no hay esos inviernos como en aquella época no pero bueno el libro es de ese de muchas aventuras no nada más julio verne se dedicó a hacer libros de y futuristas no sino que también le gustaba mucho las expediciones aquí de que todo el grupo no pierda el ánimo la mujer es la que alimenta el alma al grupo no porque porque hay un momento del libro donde se asientan el grupo forman un fuerte y sucede un una explosión y un terremoto entonces se desprende y andan errando en el mar se desprende un pedazo del ártico y se forma como una especie de isla flotante para julio verne decía que en un futuro iba a ver islas flotantes navegando en él en el mar o sea moviéndose así como también en jardines flotantes o islas flotantes no sé si lo llegamos a ver o en una parte del planeta tierra con eso de que es la tierra está hueca dentro de él de la tierra haya esos islas flotantes no pero bueno aquí el punto es eso de van allá al ártico van a cazar me viven a carne propia los cielos menos 60 grados imagínense en aquí ya en méxico ya está pegando muy fuerte el sol y bueno pues espero que les guste esta breve reseña muy sencilla va a aparecer en el título de este vídeo el nombre el país de las pieles de julio verde y bueno nos vemos adiós